Una historia de valientes. Hoy se realizó Tributo, un evento público que semestralmente reúne los trabajos finales de los estudiantes del programa de diseño de modas de la CUN. La propuesta de los jóvenes es generar prendas sostenibles ambientalmente. Tributo es el nombre con el que estudiantes del programa de diseño de modas de la Corporación Unificada de Educación Superior CUN presentan sus propuestas para la temporada del segundo semestre del 2019. Todos los proyectos que encontramos aquí están enfocados en moda sostenible desde una perspectiva cultural. La metodología usada por los 180 estudiantes les ha permitido minimizar los residuos de tela al crear un diseño. Esta forma de patronaje fue patentada por la universidad como una alternativa para cuidar el medio ambiente. Es sostenibilidad, es el medio ambiente, pero no solo eso, sino todo lo que estamos consumiendo y estamos viviendo a diario. Gorras y prendas deportivas para grandes y chicos hacen parte de la propuesta de moda experimental que usa material reciclable. Está demostrado que en Colombia particularmente tenemos una cantidad de insumos, fibras naturales y saberes ancestrales con los que podemos trabajar los diseñadores en temas de moda sostenible. La exposición de esos trabajos que mezclan el arte, la moda y la conciencia ambiental estará abierta al público todo este sábado en el centro de Bogotá. Empieza diciembre y con él se divide.